Juntos todos los días, vamos a ver congreso con Quimi García. Vamos a trabajar juntos todos los días, vamos a ver congreso con Quimi García. Aquí en Villajuana, lo digo mi tía, vamos a ver congreso con Quimi García. De Villavarilla, de Villavarilla, vamos a ver congreso con Quimi García. Vamos a trabajar juntos todos los días, vamos a ver congreso con Quimi García. Vamos a trabajar juntos todos los días, vamos a ver congreso con Quimi García. Aquí en Villajuana, lo digo mi tía, vamos a ver congreso con Quimi García. Estamos todos juntos, llenos de alegría, vamos a ver congreso con Quimi García. Pero ahora sí es verdad que está la Jimmy María, eso es carquísimo Qué hombre que está encantado de este país Aquí en Villahuana, hay ganas Jimmy García Aquí en Villaco, hay ganas Jimmy García En Villa Francita, hay ganas Jimmy García Y en Huachupita, hay ganas Jimmy García Y en Simón Bolívar, hay ganas Jimmy García Y en el Uperón, hay ganas Jimmy García También por Gualey, hay ganas Jimmy García También por la Ciénaga, hay ganas Jimmy García Por la educación, ahí está Jimmy García La media salud, ahí está Jimmy García Y por el deporte, ahí está Jimmy García El Distrito 3, hay ganas Jimmy García Y en Simón Bolívar, hay ganas Jimmy García En el Español, hay ganas Jimmy García Pero qué duele este hombre, caramba, qué es lo que hay Qué duele está Jimmy García ¡Dime! Vamos a trabajar juntos todos los días Vamos a ver congreso con Jimmy García Vamos a trabajar juntos todos los días Vamos a ver congreso con Jimmy García Aquí en Villahuana, lo digo mi tía Vamos a ver congreso con Jimmy García En Villahuana, en Villahuana, en Villahuana Vamos a ver congreso con Jimmy García Vamos a trabajar juntos todos los días Vamos a ver congreso con Jimmy García Vamos a trabajar juntos todos los días Vamos a ver congreso con Jimmy García Aquí en Villahuana, lo digo mi tía Vamos a ver congreso con Jimmy García Estamos todo el mundo lleno de alegría Vamos a ver congreso con Jimmy García Pero ahora sí es verdad que está la Jimmy Manía Eso es algo...